Quinta parte de 4 octavos. Quinta significa división entre 5 y la división siempre se coloca en la parte de abajo de la fracción, o sea, se va a encontrar con este 8, esa quinta, o sea, el 5. Así. Ahora nos preguntamos, a ver, el 4 que está arriba se puede simplificar con alguno de abajo? Por ejemplo, el 4 tiene mitad, ¿abajo alguno? Sí, el 8, así que con él mitad y mitad. O es como decir a cada uno entre 2, 4 entre 2, 2, abajo 8 entre 2, 4. Todavía se pueden entre 2, así que de nuevo, arriba 2 entre 2 a 1 y abajo 4 entre 2 a 2. ¿Qué quedó arriba? 1. ¿Qué quedó debajo? 2 por 5, que sería 10. Respuesta. Un décimo. Gràcies. Gràcies.